Evins Mira como lo hago en este ritmo tan pesao Vistiendo elegante pero con un pantalón tumbao No me interesa estar apalabrao Si de donde vengo me dicen padrino Yo solo facturo mientras destapo otro vino Tu lo sabes siempre firme en el camino La music mi destino Sueno como si estuviera en los 90 No te dejes guiar no todo es lo que aparenta Soy un diamante en bruto que nunca se ha puesto en venta No te dejes guiar no todo es lo que aparenta Soy un diamante en bruto que nunca se ha puesto en venta Nunca van a existir dos iguales Ando con todos mis anormales Créeme que si entras ya no sales Lo aprendí a la mala con problemas con los federales Desde el 2012 solo estamos los originales Sin embargo nunca tiraré los guantes No importa cuantas veces caigas Si no cuantas te levantes Soy lo que tu quieras menos arrogante Aquel niño con aspiraciones de cantante Ten cuidado que las cosas no son como antes Segundo asalto que ya suene la campana En mi cuello siempre brilla la cubana Préndete otro fili por esa ventana Que el tiempo nunca se detiene Pacas en la mesa esperando a que las llene Ropa nueva, celul nuevo para el nene Pa' mi madre lo que pida sin fijarme en el precio Hoy veo el resultado por siempre andar de necio Necio